Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Y nuestro amor, ese increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así Así es Y no hay nada que hacerle Y es así Y no hay nada que hacerle Y es así Y no hay nada que hacerle Y es así Y no hay nada que hacerle